¿Qué hubo mi gente de YouTube? Aquí estamos nuevamente con un video muy especial ya que pues el precio nos hizo bastante barato por eso estamos aquí grabando esta casa Esta casa tiene un precio de cuánto Héctor? Antes de que se vaya la gente quiero que tomen el tiempo a ver el recorrido completo Ahorita les vamos a dar el precio de esta casa Ok, aquí les voy a dar información completa mi gente, espero que este video se dé su agrado Esta casa fue construida en el 1970, esta casa tiene 4 cuartos, 3 baños y el tamaño de pura casa es de 2,898 pies Tiene un tamaño de 189,900 dólares y el tamaño del terreno es de 30,492 pies Así que mi gente quédense en el final del video, vamos a ver el recorrido por dentro, no vayan a perder este gran video Y pues aquí les voy a poner el terreno, el terreno vendría siendo donde está la cerca Y de atrás de la casa vamos a ver de este lado donde también está esa cerca de metal Y pues vamos a ver un poco más del terreno antes de que les voy a enseñar alrededor de la casa O al exterior de la casa, así que pues yo creo que el precio está bastante bien Yo sé que es una casa remodelada pero aquí en Estados Unidos o en el estado de Kentucky no se encuentra casas bajo de 200,000 dólares Si ustedes ya nos están siguiendo de hace tiempo, ustedes saben que no hemos encontrado casas así por el momento Pero si ustedes saben algún estado donde hay casas más baratas déjanos saber ahí en los comentarios Y nosotros pues intentaremos de viajar para grabar y para ayudar más gente para que sepan de precios de Estados Unidos Así que señores aquí, de este lado vendría siendo donde está ese árbol, no sé si pueden ver El árbol, el verde que está ahí, esa esquina y de la otra esquina donde está ese árbol de la esquina también De este lado, pues todo donde está la cerca de metal hasta donde está la madera Así que vamos de vuelta para ver de enfrente de la casa y pues dar nuestra opinión como hacemos siempre en los videos ¿No crees Héctor? Claro que sí, así que vamos a ver aquí esto que hicieron aquí, es un buen trabajo que hicieron bueno para mí Esto de enfrente, como mencionaste hace rato que remodelaron esta casa, pero vamos a ver que tanto hicieron Así que antes de hablar de que tanto hicieron también me gustaría de tratar la manera de poner una foto ahí Antes de la remodelación para que ustedes puedan apreciar más de este trabajo que hicieron Este gran trabajo que hicieron, la verdad que sí me hace bastante, pues el trabajo que hicieron bastante bien Así que vamos, hicieron un trabajo perfecto Como ustedes pueden ver aquí está, este de la casa, del enfrente de la casa Qué bonito diseño, color perfecto, la verdad que sí combina bien la casa aquí como hicieron Ahora te voy a poner en cámara grande Ahí está, vamos a ver aquí Todo alrededor de la casa Y pues este, el precio, la verdad que sí Así como donde estamos ahorita estamos Prácticamente estamos en la ciudad Exacto Aquí cuesta para conseguir casa Más con este precio de esta casa donde estamos grabando ahorita Está súper bien La casa está grande, así que también Héctor ya les dio la información sobre la casa La pura casa, qué tamaño era, más de dos mil pies, verdad Ustedes pueden tener una idea que es una casa enorme Y ahí está También viene con aire central, calentón central o calentón Y pues también aquí viene con este garage que hicieron del mismo color Me llamó la atención Vamos a ver un poco de aquí de adentro Les sobraron herramientas y no decidieron desperdiciarlo Hicieron este de aquí De adentro, no hicieron nada de remolación de este garage Pero ya saben que aquí nada más se restauran las herramientas Pues no hay nada en especial Y pues aquí, sí me gustó como dejaron Aquí pusieron nuevo Ahí está mi gente Esta casa viene con cuatro cuartos, tres baños Así que vamos a ir a ver por dentro Sí, diste la información del principio del video Sí, sí, sí De los cuartos, ok Ahí está Vamos ahorita a ver Vamos a ver la sala, los cuartos El master room La cocina Así que quédense aquí También me gustaría mandar un saludo a las damas que nos están viendo Desde California A Los Ángeles En México Guatemala, Honduras ¿Dónde más Héctor? New Jersey New York Ya que también estamos viendo comentarios ahí También mensaje de las damas que nos están viendo en diferentes lugares Saludos Espero que este video va a hacerse su agrado La verdad nosotros estamos tratando la manera de traer mejores videos Mejores diseños para ustedes Bueno, así que entramos aquí Aquí está, viene haciendo la sala ¿Qué les parece? La verdad que sí dejaron un trabajo bien Yo creo que si ustedes se acuerdan Hemos hecho un video también de una casa remodelada Y pues casi no me gustó como dejaron el trabajo en esta ocasión Dejaron bastante nueva por dentro Y pues no hay mucho que hablar Esta es la sala como les dije Y ahorita vamos a ver El cuarto principal de esta casa Otra de las cosas que sí me gustó Y aquí se me olvidó de decirles Es que entrando a la puerta Tiene esta puerta Le pueden poner código Y también aquí pues ya ustedes pueden ver Que aquí hay cámaras de enfrente Cuando ya se activa la casa Cuando ya tienen internet esta casa Se puede poner cámaras Así que vamos aquí A ver el cuarto principal de esta casa ¿Qué te parece? Para mí este cuarto que está aquí está muy reducida La verdad es mi opinión Es lo que yo pienso Ya que vendría siendo Cuarto ¿Cómo? ¿El más? El cuarto más grande de esta casa Ajá Entonces este debería de ser un poquito más grande Pero la verdad Lo dejaron ellos así Pues si el dueño El que lo va a comprar Yo creo que lo va a usar Como para un cuarto normal Porque no podríamos usar Poner más cosas aquí Ya que no está tan amplia Y pues también acuérdense Yo sé que nos quejamos De Yo sé que va a haber detalles En esta casa Donde podemos quejarnos Pero Así como les dije El precio no se consigue En esos precios aquí En el estado de Kentucky Donde estamos Donde estamos grabando Así que vamos Vemos que aquí está el baño Con esta ventanita Su toilet La regadera Y por último Aquí podemos ver Que aquí está La bandería Así como les digo Si doy mi opinión ¿Será que han podido? Si doy mi opinión ¿Si podrían hacer mejor? Si Yo creo que si Este Si tomaron más tiempo Y remodelar la casa Como debe de ser Yo creo que si Hasta aún pueden dejar mejor Pero en esta ocasión Así la quisieron dejar Y pues Aquí les traemos Este video Para ustedes Así que vamos Con el segundo Cuarto De esta casita Ahí está Lo único que sí Que estoy viendo ahorita Y es la primera vez Que voy viendo En una casa Conexiones Que están en el piso Ese sí Oh sí Oh sí ¿Verdad? Ahí está Yo creo que sí Es bien ¿Qué crees tú? Ah no Muy bien Porque ¿Qué pasa si Regas agua? Amando tu chela Y boom La regas Ah me cagaste Así que vamos aquí Aquí podemos ver Que aquí podría ser Otra sala también Bonito tamaño Con dos Este Ventanas Ventanas Como pueden ver Y pues aquí tenemos Una ventana más ¿Es esto considerado Como la habitación O es solo Como la habitación O la segunda habitación Puedes usarla Como una Ok Tienes dos habitaciones O una habitación Ok 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 Bueno Así que vendría Haciendo aquí Una sala Pero también Como dijo ella Ustedes pueden hacer A su manera Como un comedor Pero en esta ocasión Yo diría que es Una segunda sala Segunda sala Porque aquí podemos ver Que tenemos Bastante espacio Para poner una mesa Y aquí pues Ahí está Así que vamos aquí Vamos a ver Que podemos Tener aquí Atrás de esta casa Aquí tenemos La puerta Que vimos hace rato Y aquí tenemos Un baño más Para los visitantes Que me gustó De aquí También esta De la cena Que si Bastante bien Vamos a ver Aquí Ahí está El color El color De la cocina Si me agrada Está muy bien Aquí tenemos Esta refri La microondas Y la estufa Del mismo color Va combinado Y el desayunador También que padre Con estas sillas De bar Y así que mi gente Vamos ahorita A ver los cuartos De arriba Que nos queda Todavía dos cuartos ¿Verdad Héctor? Dos cuartos Ok Ok A la izquierda Aquí tenemos Un cuarto ¿Qué te parece Héctor? La verdad Doy mi opinión De aquí En este cuarto Casi no hicieron Nada Absolutamente Podemos ver Pinturas viejas Todavía que están allá Y nos Según esta casa Ya está remodelada Allá también Tenemos Como un Cajón O cajones También no hicieron Nada Eso si ya estaba Demasiado Viejo Nada más Tiene pintura Pero Ya el dueño Eso ya lo puede Remodelar Ya lo puede Quitar eso Así que vamos a ver Aquí podemos ver Que este cuarto Tiene Su armario Y pues ahorita Vamos a ver Que tenemos aquí Bueno Así que también Aquí como estaba Diciendo Héctor Que casi no pusieron Atención Los cuartos de arriba ¿Saben por qué? Porque cuando la gente Vienen a ver Esta casa La mayoría de la gente Ponen atención De abajo Entonces por eso Pues aquí Como podemos Podemos ver Nada más Cambiaron el piso De ese lado Y de este lado No, dejaron Como cuando Construyeron la casa Y pues ahorita Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos Otro baño Y este Aquí también Se puede poner Una lavadora Y secadora Así que Pues el baño Si está grande Pero este A mí como me Como me cae mal Que la verdad Gastaron mucho espacio Aquí en un baño Ya que tenemos Una bandería Allá abajo Y pues aquí También pusieron Una bandería Que la verdad No tiene No tiene uso Para un segundo La bandería Entonces ese espacio Hubieran usado Para Agrandecer el cuarto Pero amigos Estamos aquí Nosotros estamos Grabando este video Para ustedes La verdad que sí Estamos disfrutando Estamos dando Nuestra opinión Personal O lo que pensamos De esta casa Así que vamos aquí Aquí podemos ver Que viene siendo Como el Como el otro cuarto Que vimos aquí Con el mismo piso Y Con esta ventana Sí me gustó Aquí sí La verdad que sí Me gustó Ya que pues Se ve aquí Se ve todo Puedes ver a tu vecina O no sé Y aquí está su Armario Podría decir Claro que sí Ahí está Bueno mi gente Muchas gracias Por llegar Hasta aquí En este video Pues disfrutamos De grabar Estamos grabando Desde Summer Check Kentucky Y Este yo sé Que apareció Nuestras redes sociales Ahí Redes sociales Ahí Síguenos Ahí Y pues Este que les puedo decir Saludos a todos Y pues Héctor podría dar La información Otra vez Para que la gente Los que llegaron Un poco tarde Pueden ver Pueden entender Aquí está El precio de esta casa Es de 189 mil 900 dólares Esta casa tiene Cuatro cuartos Tres baños Y el tamaño de la casa Es de 2 mil 898 pies El tamaño del terreno Es de 30 mil 492 pies Esta casa fue construida En el 1970 Y Este La remodelación Iniciaron el mes pasado Terminaron el mes pasado Así que Ustedes déjame en los comentarios Que les pareció Me despido De ustedes Amigos Saludos a todos Hasta la próxima Con un nuevo video Se cuidan Saludos a todos